Bueno, 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 pues ya estamos aquí en otra partidita Vamos a ver si echamos una partidita nueva, y a ver que tal, la última la gané, aunque creía que no, pero bueno, es lo bueno de estar en un equipo, que aunque sea un manta, con que los otros sean buenos, eso es una Esto es lo que me gusta, esperad, esperad y esperad y esperad Vamos Vamos allá Vamos allá Lo que todavía no he probado ni siquiera es a construir Se me da tan mal que, para que intentarlo, pero bueno, iremos mejorando Ya estaba ahí, oh, coño no me ha dado tiempo de nada Vamos a conectar un cable de mando, ¿y dónde me echo? A ver, no se puede Vamos a jugar Vamos a ver ¿Dónde está el barco? Que no voy a ver Ya, ¿dónde está el barco? Es de otro lado Me he columpeado, que no vea Bueno, no lo desea Oye, ¿qué es aquello? ¿Dónde está el norte? Vale Vale Bueno, mira Y yo no Ya no puedo tirarme Bueno, vamos allá ¿Aquí? Bueno, mientras no salgan muchos, ahora que lo pienso, esto es una partida por equipos y no he ido con mis compañeros, estoy un poco solo. Ah bueno, tanto desperdigado, no puse nada, bueno, por aquí, por aquí, ya, al que amas he, por aquí, a ver, que hay por aquí, algo tendrá que haber, vale. Ponición, munición, munición Vamos allá, no hay un palo Una foca ¿Qué es lo que coloco esto? Ay, que escudo Pero vamos a ver si este es muy lento Ah bueno, estoy dentro No pasa nada Tiempo todo lo que quiera Ven por aquí, coño Más, vale Vale A ver que tenemos El escudo Estos que no sé que cuáles son Pues esas son primero No, espérate Vale Vale, lo voy a guardar Este... Yo que sé que coño son los globos Vamos a probarlo Vale ¿Para qué coño es esto? No me salí fuera No veo nada especial Escopeta No No pasa nada ¿Y esto qué? No Ah, vale Vale, vale Ahí va a ver lo que sea Vale, no pasa nada Vamos allí Me va a gustar a mí Me va a gustar a mí Vamos de luego Vale Venga Uh, uh Mucho estoy subiendo, ¿no? Joder Me cago Madre que me reviento Bueno, está Esto no sé cómo Pero bueno A ver qué hay por ahí ¿Eh? Vale Vale Vamos, para allá Vamos, para allá Bueno, no me ha apuntado. ¿Qué pasa aquí? Estoy cerca de un bicho de esos o qué? Bueno, no sé qué dices, por lo menos. Me cago con la madre. Vamos a reventar primero con esto. Me suena por ahí, por ahí. Cuídate. No sale, ¿no? No. Pues no sé. Vamos a ver qué hay por aquí. Eh, un cofre. Vale, estoy cerca. Fortaleza, portátil... Vale. Vale. Vamos a quedarnos con esto. Vale. Se me han columpiado. El dedito. A ver cómo era lo que apuntaría eso. Ah, vale. Ya está. Joder. Qué torpe soy. Y cómo se bailaba ahí esas cosas. A recargar. Vale. 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 Hola. Vale. Veal. Vale. Vale. Que hijo de puta más duro Que mala ¿Dónde estamos? Vale, vamos Vale, vamos al máximo Bien A ver, llegamos a lo de la cadera Vale Aquí mismo, ¿no? Ah, vale, primero hay que ser un creo Me cago en la madre Vamos No estamos ahí No he matado a nadie Zombies nada más ¿Qué hay por ahí? Tiene que haber alguno por ahí, seguro Vamos allá Qué silencios Ahí hay una construcción A lo mejor está ahí Vale Ahí hay quien sea Vamos allá Vamos a sacar eso Oh, ya estará Ahí hay quien sea Pero bien, compañero Creo que no Yo creo que si no hay compañero no hay No, no, no Me ha reventado Me ha reventado Bueno Tengo que mirar un poco Si le matas por lo menos Ahí hay un poco No hay un poco Alba No hay niña No hay niña Todavía no ha committee No se mines Down No hay niña No hay niña Vamos Vamos Bueno, habrá que mirar si ganamos, por lo menos me equivoco. No, si, esto es construyo. A ver que lo estaré. Construyo más rápido que la otra. Yo no construyo nada. No, 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 no. Cuatro se van a encargar a todos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A ver, queda uno. Oh el carajo Mirad Algo a un lado esto No hay niña 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 La vi debajo el cabrón Bueno O sea, he quedado primero por mi equipo Pero vamos, cero Recuerdo Conclusión Recuerdo que entramos en sus